No, miremos un fútbol argentino fuera de contexto Me pone Juana y un bajo B Tengo muchas ganas de ver un video Que yo sé todo lo que pasó, todo el contexto Todo, todo, todo Pero quiero traerlo al chat Que tiene que ver con el fútbol argentino Pasó hace 11 años Fue en el año 2012 Específicamente en el clausuro 2012 Clásico de Avellaneda Último partido que dirigió el Coco Basile Que fue el único entrenador en dirigir a Maradona y a Messi Goleada de por medio Un jugador que se va en taxi Un arma sacado en un vestuario Demasiadas cosas para un solo partido Tengo muchas ganas de ver, señoras y señores Este video El día que Teo Gutiérrez Sacó un arma en el vestuario Y amenazó a un compañero Enero de 2012 El Coco Basile sellaba su vínculo con Racing Por cuarta vez Luego de la abrupta partida del Cholo Simeone Si bien la idea del cuadro de Avellaneda Era pelear el torneo clausura Nada salió como se había planeado Es que la academia Que necesitaba levantar Cayó con Godoy Cruz Banfield, Unión y Newells Empató con Arsenal, San Lorenzo y Tigre Y tan solo derrotó a Olimpo y Old Boys Básicamente un desastre El comienzo de Racing en el clausuro 2012 En ese contexto Basile llegaba al clásico antiindependiente Por la fecha número 10 Sabiendo que una derrota ante el rojo Lo podía llegar a alejar del cargo Incluso en la semana El propio entrenador Se puso el partido con Independiente Como límite Tal vez intentando tocar La fibra íntima de los jugadores Para ver si podía revertir la historia Resulta evidente Zuculini Sebastián Saja Uuuuh amigo que imposible ver esto hoy en día Público visitante 10 años después Es porque nada de eso sucedió Más bien Todo lo contrario Aquel mediodía del 14 de abril La formación de Cristian Díaz Bailó a Racing en el Libertadores de América Y lo goleó 4 a 1 Con dos goles de... Ese gol de Patito Rodríguez Es una locura No hemos olvido más Lo que lo festejaron Los cientos del rojo Se ponen la máscara después Uno de Patricio Vidal Y el restante del Patito Rodríguez Si bien el elenco del Coco Se había puesto en ventaja Con un... Como la caga Gaby Milito En este gol es increíble Así que lo remontaron Pero no solamente la pierde Sino que después se cae Tanto de Teo Gutiérrez Figura de la academia Rápidamente La tarde Iba a cambiar de color Es que el segundo tiempo Fue todo del rojo Y en consecuencia Empezaron a llegar los goles Y como si eso fuera poco Allá por los 23 El colombiano de Barranquilla Se hizo expulsar Tontamente Luego de una protesta Al árbitro Sergio Pesota Yo le hablaba No te hagas echar Lo echaban todos los partidos Le digo No te hagas echar Por favor No, no Es que es verdad boludo Teo Gutiérrez Tiene demasiadas expulsiones Inclusive en la partida De los dos milones El partido más importante Que jugó Racing Que fue contra Boca La Gomónera También se fue expulsado Que empatamos 0 a 0 Y se fue expulsado Por hablar también Creo que lo empujó a la red Y todo algo así fue Pero a Teo lo expulsan mucho Míster Él te dice profe Profesor Míster en España Profesor No, que de ser tranquilo Que el famoso día Independiente Ya venía De dos o tres expulsiones Me dejaba siempre con 10 Y un gran jugador Y perdimos Un par de partidos Por eso Ya había bronca Con Independiente Con él Va a hacer duol Vamos ganando Y no se hace echar Se hace echar Se agarró con el referí Con Besota No sé que le habrá dicho Hasta el día de hoy No sé lo que le dijo Lo he hecho hoy Y perdimos el partido Vos lo querías matar Yo lo querías matar Bueno Entonces Aparte que le habíamos dicho Mirá que te vas a buscar Para hacer echar No, quédese Tranquilo profesor No, profe Quédese tranquilo Cabe destacar Que si bien En el terreno de juego No hubo reproches Ni caras largas El camarín visitante De la cancha del rojo Fue una escena digna De una película De Tarantino Igual yo quiero decir algo Tío Pilo Gutiérrez Con todas las cosas Que tuvo Extras futbolísticas Con lo que vendía humo Y todas las cosas Que ya conocemos Es muy querido Por el hincha de Racing Y muy querido Por el hincha de River Todo lo que quieras Puedes decirle a Teo Pero que es crack Es crack Queda en vos Comprado el combo completo La vendumiada Las cosas Extras futbolísticas Pero cuando hay que Pisar la pilotita Teo lo va a hacer En su momento Fue el mejor jugador De América Teo Gutiérrez De Sudamérica Me han jugado En River En 2014 creo Primero fila india Al vestuario Masticando la bronca Por la derrota Y entendiendo Que aquel resultado Lo obligaba a Basile A presentar la renuncia Gritos Insultos Piñas a la pared Botellas de Gatoré Que pintaron de azul El piso Y de repente Silvio Moreno Que crack amigo El enojo De todo el plantel Tuvo un solo destinatario Es que Saja Le recriminó A Teo Que dejó al equipo Con uno menos Y que por su culpa Contra Saja Quien no tuvo reparos En llenarle la cara De piñas Delante de todos Sus compañeros Abel Daño Secuaz de Saja Se sumó a la batalla Y también pegó Para el campeonato Saja y Abel Daño El show de fútbol Era otro nivel Boludo Es que un programa De fútbol Para que funcione De esa manera Lo tiene que Pestionar Lo tiene que conducir Alejandro Fantino Los primeros Que lo encaran ¿Qué le dicen? Sos un hijo de puta Bueno ¿Qué le dicen? ¿Tenemos sangre o no tenemos sangre? Esos dos son Saja Y Abel Daño Otra vez nos cagaste Te hiciste echar Sos un forro ¿Cómo sabían todo eso? Hasta ahí Sin armas en la mano Teófilo Gutiérrez Colombiano HDP Le tiran un par de piñas Saja le pega Acerca uno de ellos O sea Le tira un par de piñas Saja le pega Le pega Claro Lo cagan a trompadas Literalmente hablando O sea Es de Saja Y el otro Teo Gutiérrez De encima Fantino Le dice Acercalo Acercalo Dale Dale Teo Resiste Tira un par de piñas Y aparece Giovanni Moreno Tío Moreno No ¿Y cómo sigue? En ese intervalo Basile y los dirigentes Irrumpieron en el vestuario Y algún allegado Decidió ir a buscar A la policía Para intentar Calmar las aguas Allí Toranzo Se llevó a Teo Hacia un rincón Y Giovanni Moreno Trató de tranquilizar A las fieras Era un buen equipo De Racing en nombre O estoy equivocado Por lo menos Acá veo una imagen De tres futbolistas Que tienen una pegada De la concha de la lora Toranzo Teo Giovanni Moreno Sé que no fue esta época Si no más que nada De lo que viene O por acá fue Pero esta es la época De un poquito más adelante Vieto Farinha De Paul Centurión Racing sacaba Boludo Jugadores Vistosos Jugadores Para disfrutar del fútbol Giovanni Moreno No se defendió Como que Giovanni Moreno Se quedó quieto Y ahí sí Y ahí sí Me calé Me puse rojo Y ahí sí Como se me pegó ¿Quién le pega a Giovanni? El Saja Le pegó a Giovanni Cuentó todo Corta Le metí una trompada Y ahí saltaste vos por ciego Yo cuando le di el ojo rojo A Giovanni Y a su Juego quilombo Se ve todo Claro Claro Es bueno El colombiano entonces Agarró su mochila Tomó Increíblemente un arma Y se dirigió nuevamente Al arquero Mete la mano en el bolso Y le dice a Saja Vení ahora maricón Vení ahora A ver si tenés huevo Vení a ver si sos más guapo Vení ahora Y vos también maricón Ahí Se dejó ¿Todo eso? Claro Apuntando con la pistola Apuntando Vení maricón Vení maricón Ahora si tenés huevo Vení Ahí el vestuario es un caos Toranzo que en el revoleo Había quedado a su lado Intentó frenar la situación Pero Teo le puso la pistola En la frente Y amenazó con quitarle la vida En caso de no hacerse a un lado Si bien el volante El volante eligió correrse del medio El propio Basile Como cabeza de grupo No tuvo más remedio Que ponerle el cuerpo A la máquina El coco Tiempo después blanqueó Que aquella tarde Tuvo miedo De que el colombiano Lo matara Y me jugué la vida Ese día Me jugué la vida Y digo Tengo nietos Tengo todo Mira la cosa Que tengo que bancar Pero no te iba a volver a pasar Si pasara No Pero fue grave Fue pesada Fue difícil En ese momento Nunca me había pasado En mi vida Una cosa semejada Que un jugador Fue de día Fue de día Me acuerdo que este partido Se jugó temprano Creo que a la 2 de la tarde Nuevamente gritos Corrida Jugadores cuerpo a tierra Algunos que lograron huir del camarín Y el arma Que en realidad Tenía como objetivo El cuerpo del arquero Si bien algunos dijeron Que era de aire comprimido Otros Al día de hoy Aseguran que el colombiano Se manejaba por Buenos Aires Con un arma de fuego Por temor A un apriete De la barra Por ese entonces La guardia imperial Pisaba fuerte En el cilindro Y Teo sabía Que estaba marcado Por ser uno De los referentes Sin ir más lejos Al tiempo La propia barra De Racing Le mostró Una pistola Gio Le dejó las balas En el capó Del auto Y lo amenazó Con pegarle un tiro En cada pierna Ante ese panorama Y luego de una infancia Bastante dura En La Chinita Un barrio humilde De Barranquilla Nos sorprendía Que el colombiano Anduviera calzado En el día a día El propio Basile Confirmó a los años Que el fierro Era de verdad Pero que en realidad Nunca supo Si estaba cargado Y sacó Una máquina Impresionante Este Se cagan de risa Encima Sacó una máquina Impresionante Qué locura ¿No? Ustedes se ríen Yo me hice el guapo Pero podría haber sido Valenta Se quedé yo solo En el exterior No quedaba nadie Pero, pero, pero ¿Te apuntaba vos? Apuntaba todo Así Así Y yo Para hacerme el guapo Estaba a un metro de él Después me sorprendió Lo que hizo Teo Cuando se dio vuelta Y agarró la mochila Yo estaba sentado En el locker Y No, no, no La verdad que No Nunca lo viste No Aparte no Ni en mi vida personal Ni en la calle Nunca me pasó Que me hayan apuntado Con un revólver Ahora bien Para apuntar Con un revólver A tus propios compañeros Evidentemente Tenés que estar muy mal Psicológicamente Tío Gutiérrez Después se fue a River La rompió toda Boludo Campeón del torneo De la sudamericana Mejor jugador de América Una cosa de locos Lo concreto Que la policía Y los dirigentes Tomaron de atrás Al colombiano Y lograron reducirlo Para que no cometiera Ninguna locura No obstante El plantel entero Se subió al micro Y se retiró De la cancha De Independiente Excepto Teo Que debió Hacerlo en taxi Esto es otra locura También Igual lógico Después lo que pasó Pero todos los jugadores De Racing Se van en el micro Y Teo se pidió un taxi Y se fue en taxi Que debió Hacerlo en taxi No, fue tremendo Lo que pasó En el vestuario ese de Racing Ya que haya Directivos En ese momento Él es para los jugadores Sí, pero había mucha bronca Con Teo Gutiérrez No se quiso subir al micro Se tomó un taxi Y tal vez Quien te dice Capaz que no vuelva más a Racing Aunque hoy Aquel episodio Es parte del pasado La realidad Es que fue suficiente Para que Vasile Se retirara De la profesión El Coco No solo se fue de Racing Sino que entendió Que era el momento De ponerle Punto final A la carrera Incluso En cierta medida Hasta se llegó A sentir responsable Por no haber sabido Llevar adelante Al grupo Y yo obviamente Renuncié Porque nunca Me pasó una cosa así Parte de culpa Tengo que tener también Aunque sea así ¿Por qué? Sí, porque Si me lo hace Quiere decirme falta No hay respeto A mí no me falta No hay respeto Nunca Si me falta No hay respeto Qué increíble Qué increíble Cómo un tipo Tan grande Y tan glorioso En nuestro fútbol Su último partido Haya sido este Una goleada En un clásico Un arma En el vestuario Tantel dividido Todo mal Boludo Mentira De aire comprimido Al día de hoy Solo Teo sabe Qué llevaba En aquella mochila Teo, el otro día Hablamos con el Coco Con el Coco Basil No sé si escuchaste La charla De risa, boludo No, amigo Teo es un personaje Y dijo que nunca Nunca vivió En su vida En su vida Algo Pero se sigue Cagando de risa Se ríe Se ríe Oscar Oscar se ríe ¿Qué? ¿Cómo vas a llevar Una pistola Al vestuario? ¿Pero qué pasó? No Fue una locura Fue una locura En el mío No Sebas La verdad Que no es tan así Se exageró No es así La historia Yo tengo mi punto de vista No Fue una locura Te digo Agarraste el arma Y dijiste Bueno, a ver Qué pasa No, no, no O sea Eso queda en el vestuario Lo cierto Es que las armas Las carga el diablo Y en este caso Casi la descarga Justamente En el infierno Que fue aquel Vestuario De independiente Buen video Este de Carrosa Y este clásico Que lo ha ganado Independiente Pero bueno ¿Qué opinan ustedes De lo que vimos recién? ¿A quién bancan? A Giro Moreno A Teo A Pata Toranzo Al Coco Basile A Zaja A ninguno A todos Para mí Nada se puede justificar Con sacar un revólver En ningún contexto En realidad Pero en un vestuario Boludo De fútbol La verdad que Para reaccionar de esa manera Bueno, todavía no hubo piñas Todo Pero Sacar un chumbo Amigo A Tata Toranzo A Tata Toranzo A Tata Toranzo A Tata Toranzo A Tata Toranzo